Muy buenas tardes, bienvenidos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de Juárez para llevar a cabo el acta de emisión del fallo de la Segunda Administración Pública Presencial Número C.O.M. 051-2021, referente a la adquisición de pipa de agua solicitada por protección cívica. Igualmente, los integrantes del Comité se presenten por nombre y cargo, iniciando por la derecha, por favor. Buen día, Luisa Miller, representación de la Sindicatura. Omar González, secretario técnico del Comité. Marco Lara, presidente del Comité de Adquisiciones. Buenas tardes, Elena Flores, tesorería. Buenas tardes, Luisa Pérez, representación de la Dirección General de Protección Civil. Muchísimas gracias. Con fundamento establecido en el artículo 29, fracción 10 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se emite el siguiente fallo, por lo que se da a conocer que la propuesta técnica y económica del citante Cariza S.A. de C.B. cumple técnica, legal y económicamente con los solicitados en las bases de la licitación, toda vez que satisface la totalidad de los requerimientos técnicos solicitados por la convocante y, asimismo, los precios que presenten su propuesta económica son convenientes. Por tal motivo, se le adjudica la única partida, también un pitback con una capacidad para 20.000 litros de agua, cantidad 1, con uso total de 1.848.611.12 centavos. Se le notifica al participante adjudicado que va a presentarse para la firma del contrato, en la dirección de contratos y adquisiciones de oficinidad mayor, dentro de los tres días agres siguientes a la presente notificación. Asimismo, deberá constituir las finanzas tanto de cumplimiento como de vicios o públicos. Le voy a pedir al general del comité, así como al participante, no se le tiene sin antes la firma del presente acto. No hay nada más que tratar, se cierra el presente acto. Muchísimas gracias. Gracias.